spider-man no way home por fin llegó ojo este vídeo no va a tener spoilers no te preocupes más allá de lo que se soltó de forma oficial promocionales o algunas entrevistas vale de cualquier forma mejor ve a verla antes de que yo te arruine algo lo que sea ok toda esta película fue un circo de filtraciones rumores etcétera y afortunadamente ya tenemos el producto final con el cual podemos trabajar como siempre y únicamente debió ser y debo comenzar bajando los humos no es ni de cerca la mejor película de spider-man si está cargada de fanservice si juega bien sus cartas pero eso no le perdona una serie de errores que el mismo equipo de marvel ya cometió en cintas pasadas de la marca y del personaje así que sean conscientes de eso el cine de superhéroes que existió cuando llegó spider-man 2 para bien o para mal ya no existe no lo esperen por ahora en este tipo de producciones en live action ahora sí a darle a ver tenemos una película que cumple lo que promete una experiencia que me gusta pensar fue realizada para celebrar los casi 20 años del arácnido en la pantalla grande el resultado es satisfactorio en mayor medida sabemos que la trilogía de tom holland se desarrolló de una forma extraña muy al estilo que tiene acostumbrado marvel studios con la lentitud bastante marcada que dejaba poco a poco marcas de que el personaje estaba avanzando hacia donde lo conocemos más comúnmente no way home sirve de cierre a ese arco en el que spy de hace tonterías de niño de secundaria y pasa a tratar temas un poquito más maduros ojo eso no quiere decir que será lo que veremos en esta cinta pero si hay pizcas de que lo he hecho aquí sirve para llevarnos a una conclusión que sin temor me atrevo a decir que es el mejor final que ha tenido una película del personaje ya que por primera vez no se siente incompleto por ejemplo en han camming se suponía que había desarrollo con el tema del traje y luego de tanto conflicto se lo regresan manchando el trabajo de la misma película en far from home un poco más de lo mismo con darle los lentes a misterio a que en cambio si bien hay situaciones de este tipo no son iguales estas sirven para desarrollar a peter de forma que se marque que ya no es el mismo las decisiones que toma ya no son tomadas a la ligera como antes es consciente de los riesgos y los toma además una de las cosas que se tratan es regresar a lo básico del porque spider-man es spider-man como saben uno de mis conflictos que siempre tuve con por ejemplo las adaptaciones tanto de andrew girlfield como de tom holland es que no contaban con orígenes que me convencieran de que sus motivaciones para ser un héroe tuvieran sentido acá en cambio realizan un ajuste para que yo a holland ya me lo pueda tomar en serio como un hombre araña y no hace más que dejarme pensar que lo que podríamos ver en un futuro estará lleno de contenido y no puedo esperar para verlo pasemos a otro tema en cuestión a los secundarios hay que decir que zendaya aportó mucho a la historia y su relación con peter convence muchísimo más que lo que vimos en far from home siendo más orgánica y aportando dentro de la historia lo suficiente para que nos identifiquemos con lo que están viviendo y algunos momentos se sientan bastante llegadores además de que llegan a un punto en el final en el que se siente que la relación se posiciona como una de las mejor desarrolladas dentro de las películas del hombre araña y espero que no se echen para atrás en cuanto a la decisión que acaban de tomar eso que vimos en la conclusión es uno de los momentos más spider-man que he visto en una adaptación live action quisiera que no se pierda nunca pero así como está lo bonito también viene lo feo net este cuate me pareció un estorbo aunque hace cosas importantes si todas estas se las pudieron relegar a cualquier otro personaje de la película me da la impresión de que ya no supieron qué hacer con él tras la primer cinta porque en la anterior estaba desplazado casi por completo y acá la interacción que tiene con sus amigos no más no me terminó de convencer porque rompe varios momentos interesantes entre michelle y peter si me lo preguntan habría funcionado más sacarlo de la película y dejar que tanto el protagonista como su interés amoroso estuvieran encargados de resolver la situación de por sí la película ya está bastante saturada y de que había forma había forma se me ocurren varias pero ya hablaremos después de eso con spoilers ahora el plato principal de no way home los villanos estos tipos me sorprendieron yo tenía mucho miedo de que arruinarán algo con ellos y afortunadamente no fue el caso pues respetaron en mayor medida las características de cada uno los roles que tenían en sus respectivas películas donde los conocimos y se encargaron de arreglar algunos problemas como fue el caso de electro que acá se siente más imponente que nunca el detalle en realidad no son ellos sino el guión que se las arregla para acomodarlos de una forma muy rara la película está apresurada a más no poder lo que ocasiona que no se aprovechen bien las situaciones que tenían potencial para dar muchísimo más de sí y hace que en ciertos momentos las conveniencias se sientan más forzadas de lo que deberían y no es una hay muchas incluso en puntos clave de la propia historia esto me hace pensar que no se encargaron de acomodar bien el guión en especial porque hay secundarios con un tono enteramente diferente al siguiente ahora sobre los villanos en sí funcionan se entiende porque actúan de la forma que lo hacen al menos en mayor medida porque individualmente no siento que hubieran hecho nada de lo que terminan haciendo la encrucijada por la que atraviesa peter con ellos me pareció bien tratada y hasta cierto punto ayuda a que tengan un cierre bastante correcto si me lo preguntan en contraposición siento que a la película le hizo falta más tiempo pues con casi dos horas y media el ritmo no me parece adecuado como para que el multiverso entre de forma orgánica en la trama en especial porque se nota que originalmente esta cinta no iba a tratar de eso de hecho a ver platiquemos de todo lo relacionado a la identidad secreta y es que aunque es importante durante los primeros 30 40 minutos no encontramos consecuencias muy importantes más que algunas molestias en la vida de peter sus amigos y su familia no es como en civil war que le van a tirotear la casa acá todo es más acoso que de hecho no vemos tan representado ya que están muy desesperados por comenzar a introducir a los villanos y es que por decir un ejemplo la batalla del puente llega de forma tan temprana en la historia que me sacó de onda un detalle que sí quiero destacar es que las peleas son brutales en su mayoría al menos y están cargadas de tensión y hasta cierto punto me agrada como visualmente dejan marcado que estos villanos son de otros mundos pues la forma en la que se mueven es más agresiva de lo que normalmente vemos en las películas del universo cinematográfico de marvel yendo acorde con lo que ya habíamos visto antes william defoe banda como el duende verde impresiona con su interpretación quizá me hubiera gustado que se aprovechara más al personaje ya que aunque es brutal hay momentos donde lo sacan de la película y no sabes lo que está haciendo independientemente de eso lo que hicieron fue sólo reafirmar mi top de enemigos arácnidos que la neta donde ver de banda es una joya en todo su esplendor el tratamiento e interacción de los villanos es interesante y juegan con varias cartas que al menos llaman la atención para los que los conocimos originalmente otra cosa que señalar y es dejar claro que la participación de doctor strange no es tan invasiva como creí a diferencia de antes donde peter buscaba mentores y figuras paternas acá es más un aire de camaradería la escena de la dimensión espejo me gustó mucho porque muestra como spider-man si ha evolucionado y es mucho más astuto que antes cuenta con características especiales que pueden poner de cabeza cualquiera bien ahí en fin para no contarles de más no way home es un espectáculo no hay otra forma de definirlo lejos de ser la mejor película del personaje eso sí pero sin duda la que mejor tratamiento tiene del arácnido en la trilogía de holland este muchacho le ha costado bastante ganarse su lugar y siento que el punto donde lo han puesto en esta cinta sin problemas lo ha dejado en una buena posición por cierto la vi tanto en doblaje como en idioma original ambas experiencias están muy buenas ya que los honor es importante a la hora de escuchar a estos personajes de regreso y en último detalle si pueden échenle un ojo en imax porque es otra cosa para acabar vayan a verla disfrútenla y estén pendientes en twitch porque haré un directo hablando con spoilers de la cinta muy pronto además muero por realizarle un análisis a varias escenas de esta película cosa que no me había pasado antes por lo que les recomiendo estar atentos mis spider fanáticos